Hemos llegado al premio más importante de esta noche. Este es el momento de reconocer al Cotuizano del año 2018. Para lo que pido, un fuerte aplauso. En mis tiempos de bolívar en Cotuizano, lo único que yo no aprendí fue a pitar. Pero después yo soy un tigre con vestido. Y en este momento mi corazón se regocija, se siente feliz y satisfecho. A los hombres y mujeres que aportan se les reconoce en vida la trayectoria intachable frente a un micrófono representándonos dentro y fuera de la República Dominicana. No ha habido un obstáculo ni de salud ni personal que haya vencido la capacidad humana, profesional y talentosa de este hombre. Yo le dije hace un momento que no le llegaba a los tobillos. Ahora yo reconozco al Cotuizano del año en nombre de la Fundación Misión Sánchez Ramírez Manuel Ruiz. ¡Vamos! 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 Por favor, yo sé de la alegría, voy a pedirle por favor que vamos a esperar las felicitaciones. Yo creo que sería injusto no escuchar la voz preciosa, inigualable de un hombre que nos honra con compartir con nosotros nuestra patria chica, nuestra nacionalidad pequeña, ser Cotuizano, honor a quien merece, Cotuizano del año 2018, Manuel Ruiz. Muy buenas noches. Muchos cuando reciben la presea dicen no lo merecía. Yo estaba ansioso esperándole. Pero debo indiscutiblemente que agradecer a Misión Sánchez Ramírez por reconocer y al equipo, en la persona de Mayra Peña, reconocer el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho. De verdad que me siento contento. Debo agradecer infinitamente este reconocimiento a una pareja, a mi moi, a mi amor de vida. María Mercedes Regalado, 15 años con ella, cogiendo pela con el viejo. Y la hija, ¿dónde está Nao? O mi chica. ¿Usted sabe lo que me dijeron ella? Lo digo. Pero debo agradecer a todas las instituciones y personalidad y personas que nos han dado la oportunidad para poder crecer. Creo indiscutiblemente que debemos de darle las manos a la persona, que debemos apoyar y empoderarnos cada día. Pero este premio va dirigido exclusivamente al sector de Cotuí que me vio crecer, el Club Los Chicos Dinámicos de Cotuí, el Club José Manuel Moscoso del barrio de Pueblo Nuevo, que nos levantábamos tempranito, los Salud Hidalgo Navideño, a disfrutar de las fiestas patronales. ¿Dónde está los miércoles del can con el Faisán, Ana Bessi? En definitiva, agradecer a los hombres y mujeres que nos dan la oportunidad cada día de representarles a través del trabajo que hacemos a través del micro de nosotros, USA, Polanco Presenta y otros medios. Decirles a ellos que nosotros vamos a continuar representándoles fielmente y poniéndole voz a aquellos que no tienen voz. Gracias a la Fundación y hoy renovamos nuestro compromiso de seguir labrando el futuro. ¡Suerte y que la pasen bien! ¡Les quiero mucho! Bueno, señores, voy a agradecer en nombre de la Fundación Misión Sánchez Ramírez la presencia de cada uno de ustedes esta noche. No es posible que hubiésemos alcanzado tanta alegría, tanta notoriedad sin el aporte y el apoyo de cada uno de ustedes. La celebración de Manuel, el orgullo de ser Cotuizano ha quedado marcado esta noche en cada uno de los premios y de los reconocimientos. En nombre de la Misión Sánchez Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias una vez más por su apoyo y este es el momento de seguir bailando. Buenas noches, gracias por estar aquí. ¡Me mataron! ¡Gracias! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Woo! ¡A la gente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la gente! ¡No se te creemos! ¡Venga la foto! ¡Tuky! El discurso, el discurso. ¡Tuky! ¿Te lo dije? ¡Tuky! ¡Tuky! Muchísimas gracias. A seguir firme. La victoria es nuestra. Satisfecha, muy, muy emocionada al ver que en tres meses una primera gala, Misión Sánchez Ramírez ha sido un triunfo. Manuel Ruiz, amigo mío, usted sabe que yo lo llevo aquí en este corazón y que usted ha hecho muchas cosas por Cotuí, por los Cotuizanos, por Misión Sánchez Ramírez aquí en Nueva York y por muchas cosas más. Usted se lo merece. Muy buen merecido es tu reconocimiento.